La actividad del club, como habla de la economía en general, con alguna apertura a partir de esta semana en el interior, la institución, o sea, como un resumen general que te puedo dar, como todos, totalmente parado, más que por lo que nosotros hacemos en Restoar, que para atención al público está cerrado, pero tiene la atención del delivery de noche y a partir de esta semana viandas al mediodía. Más que eso, la cobranza de la cuota societaria, y en este caso tengo que aprovechar para agradecer a los socios porque la cobranza con alguna disminución muy mínima viene siendo importante, pero de cualquier manera todo eso no alcanza para poder bancar los gastos de la institución, que es una institución demasiado grande con 12 disciplinas deportivas, que ha perdido el 95% de los ingresos debido a las actividades que no se pueden realizar. Sabemos que entonces este ingreso que están teniendo a través de la cuota societaria sirve para paliar gastos estructurales que sí o sí tienen los clubes, como todas instituciones o privados, que es solventar sueldos y gastos fijos, que eso sí o sí tienen que afrontarlo pese a que estemos en cuarentena. Mirá, nosotros con la cuota societaria no resolvemos demasiado el problema porque son mucho más importantes los egresos que el ingreso de cuota societaria. No llegamos ni siquiera a un 40% del costo total de funcionamiento del club con el ingreso de cuota societaria. Obviamente que yo siempre tengo que decir que tenemos la colaboración de la Mutual que fundamentalmente para casos de emergencia está siempre presente, independientemente de los aportes que nos hace permanentemente o para otro tipo de actividades durante el año. Pero los ingresos en general, llámese turismo, gastronomía, todos los ingresos de las comisiones están todos parados y el club está prácticamente cerrado, más que no sea por lo que te dije recién, más a partir de esta semana con el protocolo indicado por la municipalidad, algunas actividades de rotando personal, algunas actividades administrativas y alguna actividad de mantenimiento del predio. Nada más que eso, no tenemos otra cosa por hacer, no hay actividad deportiva, sociales, culturales, lamentablemente la esencia no se puede realizar. Como mencionaban anteriormente, uno de los ingresos importantes viene de la mano del servicio gastronómico y del resto bar, que se encuentra totalmente cerrado. ¿Tienen alguna idea a partir de cuándo podrá empezar a funcionar? ¿O esperan...? No, nosotros creemos... Primero no tenemos idea y segundo pensamos que es prácticamente un año perdido. Porque no... O sea, imaginate que al no poder juntar gente, las actividades gastronómicas no se van a poder realizar. Si se abre algo será lo último. Exactamente. Es lo que se habla en general. Nadie sabe cómo va a evolucionar esto. En el interior está relativamente un poco mejor, pareciera. Buenos Aires es peor, pero bueno, no creo que el gobierno se arriesgue demasiado. Ante esta situación, mencionabas, reciben el apoyo incondicional de la mutual del club. ¿Se han buscado por otras aristas ayudas al Estado o algún beneficio que hayan pensado en realizar? ¿O con el apoyo de la mutual pueden salir adelante con estos gastos estructurales? Nosotros con el apoyo de la mutual podemos salir adelante. De cualquier manera, el trámite que debíamos realizar con el gobierno nacional en lo que respecta al subsidio para pago de remuneraciones no lo hemos hecho y se ha concretado. O sea, eso es hoy por hoy lo único que te puedo decir con respecto a ingresos del Estado Nacional, del Estado Provincial, absolutamente nada. Sabemos que todas las instituciones están en la misma situación. Ahí se han hecho trámites en Santa Fe con el gobierno provincial, no nosotros, pero asociaciones, ligas clubes o clubes en particular han presentado pedidos al gobierno que hoy por hoy yo no tengo ninguna novedad que hayan tenido respuesta. Estos tiempos dilatados tampoco ayudan a esta situación que se sigue agravando con el paso de los días, porque la cuarentena parece que va a continuar bastante normal. No, la cuarentena seguramente es que va a continuar. La situación se agrava. Nosotros seguiremos trabajando hasta que podamos, tenemos que pagar las remuneraciones, eso, aunque el personal no trabaje, estamos con la obligación de abonar de igual manera. Así que veremos lo que pasa. Nosotros hasta ahora nos venimos arreglando bien, pero con todos los problemas que te estoy mencionando, que no son pocos. O sea, tenés, si lo mirás muy por arriba, tenés una institución totalmente parada como todas. Así es. Y te reitero, lamentablemente la esencia de la institución hoy no tiene ningún movimiento porque es deportiva, cultural, social, no podés hacer ninguna reunión de ningún tipo, ni reuniones de comisión directiva, ni asamblea, absolutamente nada. En principio entonces queda agradecer a los socios que siguen cumpliendo con su cuota societaria, que por más que sea es un aporte que suma y quedar a la espera de cualquier apertura, de cualquier leve comienzo que se pueda desarrollar de aquí a los próximos meses. Sí, nosotros podemos estar esperando, lo único que nos queda es esperar que transcurra el tiempo para ver cómo evoluciona la pandemia y que el gobierno tome las decisiones que crea más convenientes y que permitan hacer algo no sabemos qué. Reiteraste lo que yo dije antes con relación al asociado al cual volvemos a agradecerle por darnos una mano para cumplir en algo con lo que tenemos de gastos estructurales que aunque han disminuido no son demasiado porque lo que incide mucho son el mantenimiento que se puede dejar algo y las remuneraciones del personal. Gracias por ver el video.